Bienvenido a la cunhiacha. Te estás adentrando en un espacio natural, 30 hectáreas de bosque real y atemporal, que nos permite imaginar cómo pudo ser hace unos 11.000 años, cuando en estos parajes habitaban numerosas especies animales y que actualmente si no fuera por parques como este sería imposible verles de nuevo en la naturaleza. Realizarás un recorrido de unos 5 kilómetros de longitud y cerca de 200 metros de desnivel a través de un sendero señalizado mediante flechas verdes. Conforme vayas avanzando, localizarás los diferentes recintos. Recórrelos sin prisas, en silencio. De este modo te será más fácil contemplar a los animales sin que huyan, incluidos los que ya habitaban el bosque antes de que el parque existiera, como pueden ser las ardillas y diferentes tipos de aves, así como disfrutar con sus cantos. Disfruta con las especies de fauna, contempla la flora y el paisaje, aspira el aire puro y deleítate con los aromas que el bosque desprende. Te recordamos que no se puede salir de los senderos, utiliza siempre las papeleras, respeta las zonas señalizadas para comer, no arranques especies vegetales de ningún tipo, algunas son especies protegidas. No comas frutos o vayas del bosque que no conozcas con seguridad, ya que algunos son tóxicos. Algunos recintos, por razones de seguridad, disponen de alambrado electrificado. No introduzcas las manos o los dedos ni ningún otro elemento, porque puede sufrir una dolorosa descarga. No toques ni acarices a los animales, son especies salvajes y pueden tener reacciones inesperadas. A lo largo del recorrido está prohibido fumar o encender fuego de cualquier tipo, ya que existe siempre gran riesgo de incendio. Puedes realizar todas las fotografías y grabaciones de vídeo que consideres oportuno y si lo deseas, compartirlas en nuestro perfil de Facebook. Esperamos que la visita a la cuñacha te resulte una experiencia agradable y la recomiendes a tus conocidos. Si tienes alguna observación que hacernos, te quedaremos muy agradecidos. Solicita las hojas de sugerencias en recepción. Nuestro mayor objetivo es siempre mejorar. Comienza la visita.